¡Hola amigos! Muy buenas a todos, soy Ari Cris y estamos aquí en un nuevo episodio de mi carrera con Sharif O'Neill, el hijo de Shaq, que ya lo hemos pasado directamente a la NBA. Seguirá petándolo, porque de momento ha tenido un inicio difícil, sigue saliendo de suplente, pero hay que ganarse el puesto. Así que amigos, ¡let's go! ¡Vamos al lío! ¡Vamos al lío! Next, que no va a ser sencillo, porque tienen un equipazo, que esperan a ser campeones de la NBA. Como siempre, comenzamos desde el banquillo, no es sorpresa, toca seguir trabajando y seguir sumando minutos poco a poco y ya salimos cuando faltan 6 minutos y 32, no, 35 segundos para que se acabe el primer cuarto. ¡Vamos ganando de 3! ¡Cuidado, eh! ¡15-12! ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Por qué esos tiros tan absurdos? ¡Ahí va KD de 3! ¡Punteadísimo! ¡Nada, rebote! ¡Se rebote! ¡Ese rebote! ¡Vámonos! ¡Estoy solo! ¡Ey! Falta durísima de KD, sacamos petróleo, pero una falta personal del partido para él. Metemos el primero con un pronto, ¡cuidado! Y el segundo que se sale, 16-12 de momento, 4 arriba. Cuidado que está Harden solo, llegamos, a puntearle... ¡Se salió! ¡En velocidad! Y nada, llega muy rápido porque es larguísimo también Kevin Durant. Harden de 3... ¡Nada, pues remontan los Brooklyn Nets! ¡Rebote para mí! ¡Y ahora sí que sí! ¡Me quedo colgado del aro! ¡Tres puntos ya! ¡No hace saltar a todo el mundo! ¡Blade Griffin de 3! ¡Nada, rebote para mí es el tercero! ¡Cuidado que empiezo a calentar! ¡Un bloqueo! ¡Y ahí está! ¡Aprovecha la perfección ahí! ¡Malik! ¡Monk! ¡Llego! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ojo! Bueno, bueno, aprovechamos ahí el fallo. A punto de perder esa pelota, acaba la jugada en mate de espaldas. ¡Cuidado, eh! Muchas gracias, tío. Le va el trepi, le despenso, el dinwiddie. ¡Nada, rebote para Malik Maun! ¡Corremos! ¡Corremos! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Cómo está cambiando? El final del cuarto. ¿Cómo hemos empezado de mal? Y vaya parcial de 8-0 acabamos de hacerle a Brooklyn Nets. Remontado, bueno, ponemos 3 arriba. Especial de Widi. Con ganas de jugársela. Se mete hasta la cocina y consigue anotar. Sin problema. 16 segundos para que se acabe el primer cuarto. Ahí apenas décima de segundo de diferencia entre el reloj de posesión y el reloj del partido. Ahí está. Última jugada Malik Maun. Miles Bridges. 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 ¡Se acaba! El primer cuarto. 27-26. ¡Una arriba! Para los de James Borrego. Por cierto, amigo, para el que no lo sepa, este fin de semana estaré narrando los partidos de la selección española de baloncesto de eSports. Todos los partidos del sábado serán narrados, ¿vale? Ahí estaré narrando yo. Y los del domingo, si la selección española se clasifica para las semifinales, ahí estaremos también narrando los partidos, ¿vale? Así que muy atentos a este fin de semana porque, cuidado, ¿eh? Estaremos ahí narrando de nuevo a la selección española de eSports. Y la ilusión es tremenda. Te voy a mentir. Es todo federado, así que todo profesional. Se hace desde el canal oficial de Twitter de la Federación Española de Baloncesto, arroba baloncesto ESP. Como el anterior es veces, la verdad. Ahí va Kady. Vamos a intentarlo. Ahí está Kady de tres. Pues mira, ha salido bien la primera defensa. ¡Hostia! ¡Oh, qué fallo! ¡Ay, qué fallo! ¡Oh, que acabo de fallar! ¡Dios! Kady de tres. Nada. Rebote. Es el quinto del partido. Todo va a correr. Ahí está Devonte Graham. Tres cincuenta para que se acabe el primer cuarto, primera parte. Y ahí está Devonte. Nada. No. La pilla el rebote Kady. Hay que ir entonando y practicando para lo que se necesita en semana. Evander Jordan. Nada. La corta ahí Cody Zeller. Miles Bridges. Bridges para Devonte que está frío. Se sale rebote para Cody. Nada. Rebote para mí. Charif O'Neal. Tomás Tuno. Falta personal. Edian de Jordan. Todos arriba Charlo. Si tengo el 2K21 para PlayStation 4, ¿recomiendas comprarme el 2K22? No. Te recomiendo que te esperes al 2K22 porque quedan nada. Quedan meses. En septiembre sale el juego, ¿verdad? O sea, aún no está confirmado. Pero si el 2K21 sale en septiembre, será raro que se retrase este año. Así que yo me esperaría. Yo me esperaría. Sobre todo porque el de PS5 no está rebajado. Mientras que el de PS4 sí. Encuentra Kady. Kady de 3. Bien punteado. No puede entrar. Ahí estamos. El Ali. Conectando. Welcome to the Sharif Show. 48-47. No sé qué pasará la segunda, pero la palabra te está haciendo de lujo. Se sale fuera de banda Kairi Irving. La presión y la tensión se está notando. No me pites esta mierda. Y encima pero el takeover. Tenía el doble takeover disponible, tío. Soy un desgraciado, te lo juro. Siempre igual. Siempre igual, tío. De verdad, ¿eh? Vaya el segundo Blake Griffin. Y esto se va a acabar. Se acaba la primera parte. De momento estamos ganando 50-47. Gana Charlotte a los Brooklyn en casa. Pinta bien, no te voy a mentir. Pinta muy, muy bien. Vamos con la segunda parte, amigos. Let's go. Bueno, pues, entramos. Bueno, 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 bueno. Mira cómo entramos. Pero que nos venimos ya arribísima, ¿eh? Pero, Sharif. ¿Qué te pasa? ¿Qué hace? Súper subidito, Sharif O'Neal, ¿eh? 7-3-7-1. Ganamos de dos. Cuando entramos a falta de cuatro minutos para que se acabe el tercer cuarto. Seguimos luchando por el partido, ¿eh? Ahí va James Harden de tres. Nada. Rebote para Bisma Villombo. Vámonos de bonte. ¡Vámonos de bonte! Vaya canasta. Vaya rebote con autoridad. 11 rebotes ya. 16 puntos. ¡Eba James Harden! Que dice... Tranquilos, aquí estoy yo. Bueno, 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 bueno. Vaya movimiento de pies. Vaya reverso. Espectacular delante de Blake Griffin. Dos arriba. Cuidado, ¿eh? Pelo de punta, ¿eh? Con lo que acabo de hacerle a Blake Griffin. Ahí va James Harden. Canasta. Un bloque de Villombo. Ahí está la cocina, ese balón. Buena defensa de Andy Jordan, ¿eh? Spencer. 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 La chapita de recuerdo. Mira, 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 mira. Not in my house. No en mi casa. ¿Dónde ibas? Spencer. Que es diferente. Ahí va Malik. Canasta. Dos arriba. Estamos luchando contra Brooklyn. ¿Somos conscientes de lo que estoy consiguiendo? Luego puede que venga una racha aquí definitiva de Brooklyn y ya está, ¿no? Pero dentro pinta bien. Ese balón se sale. Rebote para mí. Es el décimo cuarto ya del partido. Puede convertirse en el mejor partido que ha hecho hasta la fecha, ¿eh? Con Sharif. Ahí va Lamelo. Nada. Rebote para Brown. Ahí va Kairi. Hay que estar atentos que puede entrar a canasta, ¿eh? ¿Por qué poquito, eh? ¿Por qué poquito no le he taponado? Porque tengo que subirle el tapón y conseguir insignias. Si tuviera insignias y tapón... We're having more flipado aquí. Sharifo en el rookie del año. Eso espero, amigo. Eso espero conseguir. Cuidado que tengo miedo ahora a entrar y a ver si se distancian los Brooklyners, ¿eh? De momento estamos aguantando el partido. Partido empatado. Cuando comienza el último cuarto... Y cuidado porque estamos a falta de cinco minutos. Y vamos ganando 9-4. 8-8. James Harden. Faltan 3-20 para que se acabe el partido. Ahí va Spencer D. Que se mete a la cocina y la chapita de recuerdo. No, 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 ¿eh? Ahí está. Not in my house. Espectacular Sharifo en él. Importante defensa que puede marcar un partido. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ganasta delante de KD. Seis arriba. Ahí va Kevin Durant. 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 Punteado se va a salir. Rebote de Cody Zeller. Vaya defensa más importante estamos haciendo. Faltan 2-35 para que esto se acabe. Y la roba James Harden. Harden. ¿Dónde va Harden? ¡La falla James Harden! El tiro muy forzado por Harden, ¿eh? Que viene espaciado para que Terry Rozier entre hasta la cocina con ese mate. Un minuto de juego. Harden. Harden se mete hasta la cocina. ¡La chapa de Cody! ¡La chapa de Cody! ¡La chapa de Cody! ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡No hay falta! ¡Canasta! ¡Cordon Hayward! ¡Dios! James Harden de 3... ¡Nada! ¡Rebote de Cody! Y esto ya está hecho. ¡Dios! Malik Mon de 3... ¡La falla! Pero esto ya está hecho, amigos. Bueno, 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 amigos. Lo estoy viendo como si estuviéramos ganando los play-offs, ¿eh? Pero es que ganarle a los Brooklyn Nets no es nada fácil. 6 segundos. 103-97. 5 segundos por jugar. Ahí está Kevin Durant. Se la va a jugar punteadísimo. No puede hacer nada. Se acaba el partido. 103-97. Victoria para Charlotte. Victoria importantísima. Cuidado, ¿eh? Entrevista. All right. All right, Nicky. Man of the hour. There he is. Okay. Are you ready to do this, Junior? Yeah, I guess so. Let's go. Okay, cool. Great. You're on in 3, 2... Okay, so what an incredible performance from you tonight, Junior. This feels like a breakout game. Where did it come from? It's my teammates. They deserve all the credit in the world out there. Right now, I just feel like I'm being set up for success every time I get the ball, every time I get the rack out there. And that all just comes down to great system, great coaching, great training staff, great offense we have in place. Okay, well, it was a big step forward for you tonight, Junior. Congratulations. Thank you, Nicky. Great. Thanks, guys. Junior, everybody, back to you. Great. We got it. Junior, you were a beast on the boards tonight, setting a new career high in rebounds. What happened out there? Yeah, well, coming in, we knew we had to control the boards in order to have a chance against these guys. But everybody, everybody did a good job of boxing out, and the ball just kept fine to me. It seemed like you did a good job anticipating where the ball would go. Well, like I said, mostly luck. The important thing is everybody was boxing out, then whoever was in that place just grabbed a rebound. It's going to be that guy. Well, you definitely had the ball balancing towards you tonight, Junior. Thanks, Mike. Anything else, man? All right. Thanks, guys. La verdad que espectacular el número 6. 22 puntos, 19 rebotes, una asistencia, dos tapones. Y nota de compañero de A+, ganando 103,97. Partidazo espectacular que nos permite incluso ya poder aspirarse el MEDA 89, pero ya sabéis que en esta serie estamos subiendo poco a poco. Y vamos a ir subiendo por cada partido disputado un total de 3 puntos. Uno más que subamos por cada victoria y otro punto más que subamos por doble-doble. Así que vamos a sumar un total de 5 atributos a nuestro jugador. Conseguimos 1.239 VCs. Como siempre digo, nunca están de más y como siempre, vamos a la máxima de feculta posible, salón de la fama. Amigos, vamos a proceder a mejorar una insignia de finalización que acabamos de conseguir tras el partidazo que hemos hecho contra Brooklyn. Así que vamos a poner, yo creo que, posteizador en oro, ¿no? Para conseguir hacer mates espectaculares. Yo creo que esta es la clave y luego vamos subiendo más cositas. Así que nada, vamos a tener que aumentar la progresión. Tenemos que darle 5 puntos, 3 por la victoria, uno más por el doble-doble y uno más por la victoria. Así que 5 puntos para subir. Yo creo que se subirá el tapón, que es lo más flojito que creo que tengo en el personaje. 1, 2, 3, 4 y 5. Se nos caen 64 de media el tapón en nuestro personaje, en Sharif O'Neal, que ya tiene 78 de media. Jugamos fuera de casa en Washington. Así que nada, siguiente partido contra Washington Wizards de Russell Westbrook. A ver qué tal se nos da. A ver si conseguimos seguir con esa rachita de victorias. Entramos cuando falta 4-16. Seguimos partiendo desde el banquillo y ganamos 16-15. Está Bradley Bill de 3. Primer rebote del partido, nada más entrar en pista. Pues movimiento, ese rebote es para mí y eso va a ser... Fallo. Se sale de dentro. Está Deis Bertans, Russell Westbrook de 3. Rebote es el tercero ya. 3, 3, triple. Primer triple del partido, primer tiro y primera canasta. Qué locura, eh. Estaba difícil de conseguir, pero lo he anotado. Bradley Bill de 3. Se sale. Cuarto del bote del partido. ¿Cómo comenzamos? Igualito que al principio contra Brooklyn, que no me salía nada. Alic Monk. A ver que termina la jugada. Se acaba la posesión. Está solo en la esquina. Sharifo Neal de 3. 3, 3, triple. Sharifo Neal en verde. 3 arriba. 32 segundos para que se acabe el primer cuarto. Y Charlo que está dominando. Bradley Bill de 3 que se apunta a un festival. Nada. Quiera devolvérsela inmediatamente, pero no lo consigue. Está Malin Monk. Malin Monk la mete hasta la cocina. Y canasta. De Malin Monk. Espectacular ahí, eh. Buscando el contacto. Buscando la falta de personal que no llegó. Ahora sí que si esta va a ser la última jugada del primer cuarto. Bradley Bill apurando, apurando la posesión. Bradley Bill de 3. Nada. Y saca el primer cuarto. 26-21. Arranca el segundo cuarto. 10 minutos por jugar. 5 arriba. Charlo de momento dominando Washington. Eva Terry. Scary. Rossier. La saca para la Melo de 3. 3-3. Triple de la Melo. Gol. Y va Bradley Bill. Buscando, buscando entrar a canasta. Bradley Bill lo consigue. Se sale. Buena defensa ahí de Terry Rossier. Pero con Sharif que se mete hasta la cocina. Y canasta con esa bandeja que nadie esperaba. 8 puntos ya de Sharif O'Neill. 8 puntos ya del hijo de Shaq. Y vaya canasta. Vaya pase. Coast to coast. Veo que se va de velocidad ahí. Vaya chapa de Alex Lenn. Not in my house. No en mi casa, lo ha dicho. Miles Bridges. Buena defensa de Thomas Bryan. Vaya en rebote. Segunda oportunidad para los Charlotte Hornets. Que acaba en canasta de Sharif O'Neill. Con ese tiro de mera distancia. Y de momento pues 13 arriba. 13 arriba los Charlotte Hornets. Russell Werbult tiene mucho hueco. Le flotan. Saben que no es buen tirador de 3. Werbult se mete hasta la cocina. Y consiga anotar. Sin ningún tipo de problema. Espectacular, ¿no? De Monte Graham. Se la pasa ahí a Sharif. Sharif intentando anotar dentro nada. Rebote en segunda oportunidad. Canasta. 9 rebotes para Sharif O'Neill. 12 puntos. Con ese matazo. 15 segundos. Para que se acabe. 3 segundos. Diferencia con el reloj de posesión. Se acaba. Se acaba. 4 segundos. 3, 2, 1. Nada. Rebote para Thomas Bryan. Otra oportunidad para Washington Wizards. Y nada. Se acaba el tercer cuarto. En Washington. 9-3. 7-9. Domina. Los de James Borrego el partido. Arranca el último cuarto. En Washington. Cuidado. Ahí está Russell Westbrook. Partido no está diciendo ni mucho menos todavía. Quedan 5 minutos que se puedan hacer eternos. Eva Bradley Bill. Bill. Bill ante el mundo. ¿Qué es esto? Vaya rebote de Sharif O'Neill. Contundente. Ese rebote número 12. Ahí va la Melo. Que encuentra el hueco. Y si no lo hay, pues lo encuentra él. Rebote de Sharif. Y nada. Solamente le ha valido para sumar el rebote número 13. Dene Abdilla. Se va a salir rebote número 14 para Sharif. Cuidado Laliup. Conectando. Welcome to the Sharif Show. Canasta. Canasta. Importante que puede cerrar el partido. Se empieza a distanciar y romper el encuentro por completo. Westbrook que se mete hasta la cocina y le saca petróleo. Tom más uno de Russell Westbrook. Posterizando al bueno de Sharif O'Neill. Ha habido un poquito aquí de póster, eh. Ha habido un poquito de póster de Russell Westbrook. Se podría decir... Vaya matazo, tú. ¡Ojo! Welcome to the Sharif Show. Otra vez conectando la Melo Ball con Sharif O'Neill. Para el level de 3. Nada. Rebote número 16. La Melo. Cuidado que los Horn están rompiendo el encuentro. Todo por completo. Nada, nada, nada. Sácala. ¡Hostia! La roba. La roba a Leville. Cuidado que se pueden acercar los Washington Wizards. Se anotan ahora, eh. La Bralyville se mete hasta la cocina. Consigue anotar en una canasta importante. Pone el partido a 13. Queda un mundo. 3-25 por jugar. La Melo. La falla a la Melo. Cuidado. Puede ser un fallo importantísimo. Se anota a los Wizards ahora. Rui. A Chimura de 3. Nada. Rebote de Sharif O'Neill. ¡Uh! ¡Vaya chapita de recuerdo de Rui a Chimura! No, Rui a Chimura no ha sido, eh. No ha sido Rui. ¡Muy solo de 3! ¡Ah! Russell Westbrook. Se le acaba el tiempo a Washington si quiere luchar por el partido. Tomas un otro más de Russell Westbrook. Quinta falta personal de la Melo Ball que puede ser clave. La falla a Westbrook. Pueden echar de menos ese tiro libre. Buen pase. Buen pick and roll y canasta de Gordon Hayward. Primera asistencia de Sharif O'Neill que llega en el momento más clave del partido. Cuando más quema la pelota. Le va a Russell Westbrook. Westbrook que se mete hasta la cocina. Y sin problemas anota esa canasta. Marca de la casa. 1'40 por jugar. Tiene que anotar Washington. Sigue seguir luchando por el partido. Se le acaba el tiempo. Bradley B. Nada. Rui a Chimura la pierde. Buenísima defensa de la Melo Ball. Le va a Gordon Hayward que no se lo piensa. No se lo piensa y la falla. Esa mala decisión puede costar el partido si ahora anota Washington. Ahí va Rui. Canasta de Rui a Chimura el japonés. No perdona. Se pone a 9 Washington. Se le acaba el tiempo. Queda 1'16. Los de Jace Borrego que tienen que calmar un poquito la posesión. Parar el partido. Porque ya de esa manera puede tener el partido totalmente cerrado. Se anotan ahora. Buen movimiento de pies de Sharif O'Neill. Y canasta que puede haber sentenciado el partido. Más 11. Y esa canasta de Sharif que puede haber sido la daga. Russell Westbrook rompiendo a su rival. Bradley B. El de 3. 3, 3, 3. El de 45. Cuidado que se ponen a 8. El partido no está hecho. La canasta es importante. La saca para Trier Ossier. Se acaba el tiempo. Estos segundos le ven muy bien a Hornets. 4 segundos de posesión. Uuuh. Uuuh. 25 segundos. La falla de Sharif O'Neill. Rebote de Nandilla. Nandilla de 3. Nada. Eso se va a salir. Y ahí ha estado el partido. Se va a acabar el encuentro. Ya Washington que tira la toda. Ni siquiera va a hacer falta personal. Y ahí está. Se acaba el partido. 119-111. Victoria para los de James Borrego. Que suman la tercera victoria consecutiva. Para seguir luchando por esa plaza de playoffs. Ops. Great job on the boards tonight, Junior. I mean, you look like a man possessed out there. I appreciate that. Was there any special motivation for you? Special motivation? No, not at all, man. Ball just kept finding me. You seem to fight a little harder than usual tonight. I did? Okay, well, that's the kind of effort I want to play with every night. So, hopefully, you see that from me more consistently in the future. I want to bring my energy to the team. Sacrifice. Effort. You know, all that. Hoy tenéis 18 puntos, 18 rebotes, una asistencia, un robo, un tapón. Espectacular número de nuevo para Serif O'Neill que valen una victoria. Así que, de nuevo, vamos a sumar. Son cuatro por jugar, uno por el doble doble y otro por la victoria. Son seis puntos, claro. Cuatro más uno más uno. Nos ha faltado uno antes. Tenemos nueva insignia defensiva. Muy importante esto. Pero antes vamos a aplicar el tema de los atributos, ¿vale? Tenemos que mejorar uno más al tapón, que es lo que nos ha faltado antes. Vamos a aplicárselo al tapón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis puntitos, lo cual nos hace sumar un total de 71 ya en el tema del tapón. Se nos queda en 70 el tapón y 79 de media Serif O'Neill. Además, vamos a subirle el tema de insignia, que ahora yo creo que sí vamos a tener protector del aro, muy importante. Y también podemos incluso desbloquear luego después, cuando llegamos a 74 de tapón, podemos ya desbloquear incluso intimidador, que va a ser muy clave para poder apuntar los tiros y que sirva de algo. Entonces vamos a aplicárselo a protector del aro. Así que amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, espero que reventéis el botón de me gusta. Puedo todos los comentarios a lo que os ha parecido. No olvidéis suscribiros al canal para no perderos nada. Os dejo por aquí, ¿vale? Un listado de reproducción con toda la serie al completo de lo que ya hemos hecho de momento hasta la fecha de Serif O'Neill en la NBA. Y aquí el botoncito para que te suscribas totalmente gratis y no te pierdas absolutamente nada. Así que amigos, nos vemos en el próximo episodio. ¡Tenemos ya! ¡Chao!